El Día del Idioma Español En lo que se conoce como Casa Azul, Instituto Cervantes en Intramuros Será el día 22, sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde Vamos a tener las clásicas actividades, mercadillo de libros, jornada de puertas abiertas Visita a nuestra exposición, a nuestra magnífica biblioteca Todos los amantes del libro y todos los amantes de la cultura No se deben perder esta jornada 22 de abril, Instituto Cervantes-Intramuros